Música Siomara es una adolescente de 15 años que vive en la comunidad El Salto, en el departamento de Ginoteca. Música Empecé a ir a clases a primer grado y fue donde tenía esas fallas porque no podía ver muy largo. La distancia que podía ver era una distancia muy poca y no podía ver de atrás hacia el pizarrón y fue donde me empezaron a identificar la enfermedad. En su infancia ir a la escuela era muy difícil pues presentaba problemas visuales. Yo iba días, entre días no iba porque eran dolores de cabeza, mareos y cuando iba a clases bueno yo me sentaba pero no podía ver las letras. Entonces cuando intentaba verlas la vista se me ponía borrosa, se me ponía borrosa y ardor en los ojos. Había veces que ella se me venía de clase porque tenía dificultad, entonces yo tenía aquí la dejar y yo, ella pues se sentía triste en ese momento porque ella no miraba. La llevé a unos exámenes también aquí con, a que venían los gringos. Tampoco no me le hallaron hasta que Educo me le dio la oportunidad de operarla. Fue en estos momentos cuando apareció Educo en la vida de Siomara. Un día llegaron a hacer unos dibujos, a que los niños hicieran dibujos así en unas hojas. Y entonces nos dijeron que cuando termináramos de hacer el dibujo, de pintar, podíamos poner una necesidad o podíamos pedir ayuda o decir que nos gustaba. Entonces yo pensé en que tal vez podrían darme la oportunidad en que me ayudaran en un par de lentes y fue yo donde escribí eso detrás de la hojita. Cuando ellos volvieron a venir me dijeron que me iban a ayudar a que yo fuera a una cita con un doctor a Ginoteca. Entonces me identificaron que era una enfermedad llamada catarata. Esta cirugía de cataratas cambió completamente la vida de Siomara. En la escuela me ha ido súper bien porque también gracias a esa cirugía yo he podido ser una mejor alumna y he podido conseguir metas y seguir adelante. Y yo le doy gracias a Dios pues que ella ha cambiado de vida. Ya desde que ella ya se operó pues ella sigue adelante con su estudio y trabaja en la iglesia también católica. Y ella va adelante, se siente alegre pues con la oportunidad que le han dado. Siomara no ha sido abandonada desde el momento que pide ayuda a Educo. Esta organización le entrega cada año un par de lentes. Siomara es una buena estudiante y se siente muy contenta. No les dé vergüenza en pedir una ayuda porque eso es una gran ayuda para ellos y buscar la ayuda de ellos, que se atrevan a hablar con ellos porque ellos apoyan, Educo apoya y ayuda a los niños que salgan adelante. Y a través de ellos fue que yo pude ser una mejor persona y poder conseguir mi vista. Historias como la de Siomara se repiten en Ginoteca con el proyecto de salud de Educo. Para niños Camaracción, María José Bonilla. Gracias. 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 Gracias.